¡Ese va! ¡Ay, que bonita! ¡Yo soy un padre, me llevo un vaso! ¡Pártela cosita, ay mamita! ¡Me bendita, ay tucano pa' así! ¡Venga, no te quiere! ¡En la mano! ¡Venga, no te quiere! ¡En la mano! ¡Venga, no te quiere! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!